¡Buenas noches! ¿Cómo le va? Arrancamos otra vez acá en Canal 9 otro programa más de Chaco Espectáculos, exactamente el número 3 y hasta la hora 22 le vamos a informar y le vamos a comentar primero lo que estuvo pasando en la semana, lo que se viene, lo que va a poder vivir mañana y lo que se va a poder vivir la semana que viene, una agenda muy completa con muchas entrevistas estamos en la semana de la tradición, tradición, costumbre de creencias y relatos que pasan de padre a hijo a través de la voz, tradición, tan nuestra como el folclore, como el mate, como el asado ese que compartimos en familia todos los domingos, pero también tradición para nosotros es la peña nativa Martín Fierro que para muchos es una tradición pasar al menos una vez a la semana a compartir algún momento folclórico con alguien por eso invitamos a alguien de la comisión de la peña nativa Martín Fierro para que nos cuente cuándo nació y por qué hoy se ha conformado en parte principal de la tradición de los chaqueños bueno, la peña nace allá por el 8 de abril de 1945 por una motivación de muchos maestros, directores que había en nuestra región y básicamente para darle una base cultural al Chaco en esa época y así es que surge un grupo de vecinos con mucha visión, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad y fundan la peña nativa en esa época después luego en el año 54 se le pone el nombre de Martín Fierro y bueno, comenzó a funcionar en la Asociación de Magisterios después en un lugar que fue muy conocido en la asistencia que era en la Avenida Sarmiento y Calle Córdoba y después en el 10 de noviembre justamente del Día de la Tradición del año 62 se instala definitivamente en el lugar que todos conocemos en la Avenida 9 de Julio y José Hernández así que desde esa fecha, ya 48 años, que la peña está instalada ahí y con una actividad permanente yo creo que eso es lo que hace que la peña forme parte no solo de la agenda cultural de nuestra ciudad sino que esté muy ligada al tema de la tradición así que yo creo que han pasado todos los artistas nacionales reconocidos y por supuesto todos los artistas locales y regionales porque la peña, digamos, da mucho espacio y ustedes, si ven la cartelera de los viernes siempre hay números locales, especialmente a la juventud porque creemos que son los que vienen, ¿no es cierto? siguiendo la tradición y hay que abrir las puertas a esta juventud por eso hay mucho espacio para los números locales, regionales y especialmente a los jóvenes Peña Lativa Martín Fierro, qué ricos asados qué buen vino hemos tomado por ahí en alguna oportunidad y unas empanadas impresionantes tradición no solamente tiene que ver con el folclore no solamente tiene que ver con el vino como lo veníamos diciendo recién tradición también tiene que ver con el arte como estamos acá en este taller de arte del señor Julio Salazar usted puede pasar por una vereda y quedarse a deleitar estas maravillas de pinturas pero en la ciudad de Resistencia también es tradición cuando caminamos por las calles encontrarnos siempre con sentinelas ¿qué son los sentinelas? cada una de esas esculturas que la Fundación Urunday va poniendo en la ciudad tradición es que cada dos años tengamos una bienal de esculturas pero nunca nació con la intención que se transforme en tradición forma parte nuestra por eso hoy la bienal y hoy las esculturas en la ciudad son tradición de los chaqueños cuando en el 88 nos reunimos para ver qué se podía hacer por esta ciudad y una de las ideas por supuesto que era reforzar lo que Efraín siempre decía de continuar poniendo esculturas en la ciudad yo creo que había que generar algo y una manera era reunir escultores para que trabajen porque comprar no podíamos surge esta idea de reunir escultores en una plaza en un espacio a cielo abierto una cosa muy extraña porque el escultor está acostumbrado a trabajar en su bola de cristal pero nunca con tanta gente que le están preguntando permanentemente cosas sobre la obra o que algunos por ahí les decían no entiendo y no me gusta y eso fue pasando los concursos de la madera pasamos a diferentes materiales y eso es lo que hace de que resistencia vaya reforzando y marcando una identidad que es a través del arte dijimos bueno después que se cumpla el concurso número 10 vamos a sentarnos a hacer una evaluación a ver dónde estamos parados con propuestas diferentes yo creo que resistencia está trabajando muy fuerte con este concepto de crear un turismo cultural que creo que es único en la Argentina y que como propuesta es muy válida ya que estamos hablando de tradición y de folclore argentino esta semana pasamos por la peña nativa Martín Fierro ahí estaban nuestros amigos los presidentes y compartimos con ellos mientras algunos bailaban la presentación de su nuevo disco el festejo de sus 8 años de vida como grupo musical y por supuesto algo de música y de su fiesta si fuiste partícipe ellos te dicen gracias por haber participado si a lo mejor te perdiste esta fiesta es buen momento para que Inchaco Espectáculos reviva algunos de sus mejores momentos la verdad que increíble buenísimo sorprendido por la cantidad de gente se lo merecen los chicos porque vienen trabajando hace muchísimo tiempo ya con nuestra música y bueno y orgulloso más que nada por ver que un grupo local haya convocado a tanta gente y bueno contento por ser partícipe de esta velada muy buena, muy buena noche la verdad que lo estoy pasando bastante bien excelente la verdad a pesar del corte de la luz excelente gracias por brindarnos su música y también vienen a verlo a los chicos de agrupación Gaucha que bailan muy bien bueno los residentes de la buena onda que tienen a pesar del pequeño inconveniente del corte de luz la verdad se pasaron porque le ponen buena onda y la verdad me gusta el ambiente porque hay muchos jóvenes la verdad me acuerdo de cuando estaba soltero y venía la peña me acuerdo de todos los chicos así que el folclore hay que seguirlo porque me encantan los chicos los jóvenes sobre todo llegamos al final del bloque número uno de Chaco Espectáculos mostrando parte de nuestras raíces y parte de nuestra música pero música bien chaqueña con los residentes también les queremos dejar mientras cierro este bloquecito un recitador gauchesco de lujo que se acercó aquí hasta el programa de Chaco Espectáculos después una pausa comercial breve y ya retornamos con más de lo que usted está esperando ver y escuchar yo soy Juan Moreira mi nombre es Atalaya de la tradición yo no soy mejor que Naide pero Naide es mejor que yo BACAN 3 delivery de alimentos para su mascota paguen su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito débito BACAN 3 heladería Dino más de 40 años al servicio del helado artesanal heladería Dino avenida 25 de mayo 329 resistencia real color todo en insumos de computación ahora también en Barranqueras real color www.chacoespectáculos.com.ar diario de eventos BACAN 4 delivery de alimentos para su mascota paguen su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito débito BACAN 4 BACAN 4 BACAN 4 BACAN 4 BACAN 4 BACAN 4